Oye Homero, no quiere hablar contigo. Homero, tengo cerveza alemana y nuevo video de Mr. Julián. No, 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 bueno, sí. Hola, soy Mr. Julián y espero que estén bien. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de las historias que contamos en este canal. La década de los años 70 fue la época de la revolución deportiva y se crearon las bases del fútbol moderno. Jugadores polivalentes que se convirtieron en fenómenos sociales e íconos publicitarios de una forma que nunca se había hecho. Y uno de los protagonistas de esa transformación fue Franz Anton Albert Beckenbauer. La elegancia que él tenía, la forma de mirar la pelota, la vista panorámica, el control desde el sector posterior. Jugó primero de volante. Él ya había participado en el Mundial del 66 y luego jugó como defensor central y luego fue libero cuando apareció la modalidad. Libero, yo de stopper, libero y stopper. Este señor es el segundo ser humano en la historia que consigue la Copa del Mundo como futbolista y como entrenador. Él sufrió el rechazo de su primer amor, el Múnich 1860, de quien era ferviente aficionado, ya que a los 14 años le dijeron que no era apto para el fútbol. Que mejor se fuera, vengan, vengan, vengan. ¡Arrepiéntate! Así que después de superar esa tusa y llorar bastante, fue a probarse en las inferiores del Bayern Múnich. Y de ahí en adelante, ustedes ya conocen la historia. Jugó en todas las partes posibles del interior del terreno de juego, un revolucionario del fútbol. Y un bárbaro que supo jugar con un brazo partido contra Italia en México 70. Eso, eso poco lo pueden contar. Cuando vio en la final a la selección alemana de 1954 ganarle a los invencibles húngaros, el famoso milagro de Berna, le nacieron las ganas de repetir la hazaña deportiva. Y no descansó hasta aquella final que lo mostró al mundo levantando la Copa en 1974. Sí se pudo, sí se pudo. Una tranquilidad, una capacidad, una locura para saber dónde metía la pierna, cómo ganaba el estérico, que con mucha limpieza. Tal vez uno de los más grandes saqueros centrales del mundo. En esos tiempos del emperador, el Kaiser, como líder de Alemania y del Bayern Múnich, fueron quienes inspiraron la frase de Gary Leineken. El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses. Juegan 11 contra 11, pero siempre gana Alemania. Pues era lógico, el mundo estaba asombrado por la superioridad de Beckenbauer y su selección. Ya vieron, nadie puede contra este. Como técnico fue finalista y subcampeón en el 86, yo estaba ya tramitiendo el Mundial en México. Y como técnico fue campeón en el Mundial de Italia del 90, yo estaba ya tramitiendo el Campeonato Mundial también. Tenía unos equipos muy compactos, muy sólidos. Y el dato que a nadie le importa. Su padre era vendedor de verduras. Un tipo muy amable que le fiaba a medio barrio. Y más de la mitad se quedaron sin pagarle. A la fecha, Beckenbauer sigue siendo reconocido como una de las figuras más grandes del fútbol que revolucionó las formas de defender y crear juego. Ganó todo lo que jugó. Un líder nato, adelantado a su época y con una caspa de campeones. Beckenbauer fue extraordinario. Un kaiser en todo el sentido de la palabra. ¿Qué opinas de este crack del fútbol mundial? Te leo en los comentarios. ¡Descedente el video de Mister Curián y dame otras herbes alemanas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!